Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy lunes 6 de mayo del año 2024, a solo 45 días para que comience la Copa América. Antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente de exitosa deportes Arequipa. Entonces, el día de hoy lunes, hay un tema sobre las conclusiones que dejó el triunfo de Melgar contra Sport Boys del Callao y también hay una información sobre la continuidad de Marco Valencia en Melgar. Aquí les dejamos todos los detalles. ¿Cómo puede sancionar ese tipo de acciones donde hay un jugador que arteramente hace la finta, arteramente hace el teatro, actúa y de una mala manera para sancionarlo cuando termina el partido para la siguiente fecha? No sé, ¿no? O sea, no puedes premiar a una persona, a un falso, a un falsete, a un mentecato, habilitándolo para la siguiente jornada. Creo que una sanción tendría que recibir Barco. Terrible, realmente. Es una noticia que da la vuelta al mundo, ¿ah? Lo de Barco. Por ahí apareció un meme que sí, me causó mucha risa. Dice que Barco se desmayó cuando se enteró que Jefferson Farfán dejó de pasarle la pensión a Melisa Club, ¿no? Igual pasa la pensión, pues, ¿no? Entonces, Jesús Barco dice que le dio un patatuspe que se tiró, no pudo entender la magnitud de esa información y tuvo que apelar a desmayarse. Uno que nunca, pero nunca finge una lesión, ¿ah? Cuando lo tocan y se tira, no, 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 nunca finge, ¿ah? Yo lo he visto, ¿ah? Nunca finge, pero nunca, nunca finge lesión alguna. Pancho González, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alan Maita? Un saludo para todos los amigos oyentes de Radio Exitosa, Exitosa Deportes, Arequipa y el plantel periodístico de equipo de primera. Claro, nunca finge una falta y también cumplo la misión que me daba Alan Maita cada vez que había pichangas entre los medios de comunicación. Está loco. Pancho, tienes que hacer esto. ¡Jua! Está loco. Solamente cumplía. No tienes arma de hachero, de hachero, no tienes arma de hachero. Y luego, ahí por ahí se enojaban, no sé, pero yo solamente cumplía lo que Alan Maita, lo que Alan Maita decía. A ver, bueno, en cuanto a lo de barco, como comentaba con Arturo, con Alan, viendo la directiva de Sport Boys, los memes, las reacciones de burla que está viendo en redes sociales en contra del volante del equipo rosado, si hubiera pasado realmente lo que, a ver, lo que ayer generó preocupación en un momento, porque Harrison Vizcarra, como lo comentaba en la transmisión, Alan, ingresó de una forma rauda. El médico de Melgar. Ojo, y después también los médicos de Sport Boys. La ambulancia ingresó al área del cuadro rosado, que en ese momento estaba en la parte sur. O sea, si realmente hubiese pasado lo que pensaba la gente, lo que pensaban los jugadores, pues yo creo que Sport Boys ahora hubiese ya presentado un comunicado público, diciendo, pues, de que barco tiene esta situación, está en este estado. Porque ayer también en conferencia de prensa, el técnico del equipo rosado, dijo, dijo, pues, que él estaba mareado, de que lo estaban llevando a una clínica de la ciudad. ¿A qué clínica? O sea, si nos ponemos a investigar realmente ingresó a una clínica, o sea, hay situaciones donde realmente dejan mal parado a dichas instituciones. A ver, el hacer tiempo, como ayer Sport Boys lo hacía en el compromiso con Riva de Neira en el primer tiempo, luego barco en la parte complementaria, es válido. O sea, yo estoy de acuerdo. Es parte de tus armas como rival, que quemar tiempo, fingir de repente alguna falta, es parte del juego. Pero lo que ayer ha hecho barco, ya eso ya pasa toda línea. Trasite cualquier cosa, ¿no? Sí, ya es ridículo, sinceramente. O sea, debe ser la máxima actuación que se ha dado en los últimos años. Yo no sé, yo no recuerdo mucho a un jugador tan falso realmente. O sea, por ahí el churrito, el churro, el churro y nosotros no te acuerdas cuando también... El padre. El padre, el padre. Paulo, Paulo. Pero de ahí creo que lo de barco es algo... Pero es terrible, porque luego estaba metiendo patada, estaba en los conflictos, en la pelea con los jugadores de Melgar, celebró a Rabiar, pues, el gol que anotó, que fue validado por el VAR. O sea, deja mal parado a barco y deja mal parado también a Sport Boys. Porque uno piensa, realmente por eso hoy se está peleando a la baja, pues. Si tiene jugadores de ese tipo, uno dice, ¿qué se puede esperar? A ver, justamente a lo que apuntaba González, ¿no? Porque González estuvo ayer presente en el estadio de la UNSA, en las conferencias post-partido. Pero eso ya, digamos, no hay que darle tampoco un charro de ese tema, porque yo creo que lo más importante es lo que declara Valencia. Por eso, no, sí. Pero antes de hablar de ese respecto también, ¿en qué se basa la grandeza de un equipo? A la cantidad de años que tiene, a la cantidad de títulos, o por qué es la capital. El tema lichaje. O sea, porque el tema ya es hasta, no sé, mortifica, pero hablar de grandeza, de equipos que habitualmente pelean la baja, no entiendo. Yo, yo, en la semana justamente hablaba de eso, ¿no? O sea, al inicio, y decía, porque salió un extracto de una charla de podcast que le hacen hace semanas, ni siquiera es reciente. No fue reciente. Ah, no, no, no. O sea, recién sacaron el extracto los hinchas de Boyce, ¿no? O sea, y después la respuesta llegó por parte de los hinchas en Belgar. O sea, en donde Pedro García decía, Boyce tiene salseo, Boyce tiene choreo. Ojo, lo dice literal, ¿ah? ¿Digo choreo? Sí. Salseo, choreo. Salseo, tiene choreo, tiene historia. Salseo de salsa. Boyce es el cuarto más grande, seguido de Muni. Y hay otros equipos que por su actualidad están en el foco del fútbol peruano como Belgar. George, o sea, sexual, dijo Melgar. Lo dice tal cual, Melgar. Sí, 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 ajá. Estoy aquí por organizado. Y no, o sea, y, pero a ver, yo voy al tema. Si es que al señor, de verdad, comienza a revisar las estadísticas, que no es difícil la década a década, desde que se realizó el primer descentralizado, el primero, porque no hablemos de copas que te entregaba la liga departamental de Lima y que después la sabes pasar como campeonatos nacionales, sino hablemos de el 66 en adelante. En, salvo la década del 2000, Melgar aparece en el top 5 en todas, en todas. Boyce no, salvo la década del 80, del 2000 al 2010. O sea, que debe haber sido la década más baja. En la vuelta de Melgar también, Melgar también era más que Boyce. No, por eso, por eso te digo. Por eso te digo, salvo esa década del 2000 al 2010. Ah, esos 10 años. Sí, que no está en ese top 5, digamos, de puntajes acumulados. En todas las demás aparece Melgar. Yo le pregunto a la mesa, ¿en qué se basa la grandeza de un equipo? Yo creo que es subjetivo. O sea, por eso digo, antes de hablar de grandeza y cosas así, el señor. Si me dicen la cantidad de hinchas, a ver, tú comparas un partido del Boyce con un partido que juega Melgar aquí en Arequipa, o de pegarte por Melgar en un estadio. O sea, así en su mejor momento, en su mejor época, que el hincha sea un hincha turista que va cuando... Pero te dieron un estadio. Yo creo que es subjetivo, Beto, Alan Arturo, porque al final le cuentas, para una persona, por ejemplo, hinchas de Alianza, Melgar, Cristal, Laú, etcétera, para algunos puede ser de que el grande de Perú sea cienciano, por haber ganado a nivel internacional. Tiene dos copas, ¿no? Porque nunca, nunca se ha vuelto a hacer después de esas dos temporadas. Venció a River acá en Arequipa, venció a Boca en Miami. O sea, no fue poca cosa lo que consiguió cienciano, para algunos. Para otros será el tema de instalaciones, infraestructura. Para otros será el tema de hinchaje. Para otros será los títulos ganados a nivel local. O sea, es muy subjetivo. Yo pienso que es bastante subjetivo. Para otros será, de repente, el orden empresarial. Que cierto equipo tiene un orden, no como otros que están pues concursados, como Alianza y Laú. O sea, es muy subjetivo ese tema, me parece. Sí, sí, es muy amplio. Por eso yo no sé cómo una persona puede decir, este es grande, este es chico. Yo sí lo que digo es, son equipos tradicionales, ¿no? Antigos, añejos, que tienen una cantidad de años. Mira, hasta el término, hasta el término populares creo que cabe. Porque siendo sinceros, por algo llevan una buena cantidad de gente al estadio. Y ahora yo quiero decir, el tema de la grandeza también se mide de acuerdo a la consistencia y al ritmo que tú lleves también, sobre todo participando, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Porque muchos pueden decir, no, pero X y Y equipo en el Perú son campeones tal, tal, tal año. Ok, a ver, desmenucemos todo y vayamos a ver, vayamos entre los últimos tres años al menos. O sea, de estos tres años, ojo, que acaban de pasar, hablo, 2021, 2022 y 2023, ¿no hay acaso dos campeonatos que se han definido con arbitrajes muy polémicos y tendenciosos? O sea, es verdad. Entonces no hay de qué enorgullecerse. Si ese mismo año salías afuera y terminabas metiéndote ocho en un partido. Si en pandemia terminó ganando un equipo venezolano que entrenaba por WhatsApp. O sea, no puedes enorgullecerte y decir que tu equipo es grande por eso. Popular sí, ok, te cumplo el cuento. Popular sí, grande, a ver, por ahí otro dicen Cienciano. Lo de Cienciano es importante, nadie lo duda. Pero creo que si Cienciano hubiera sido constante, hoy estaríamos hablando de otra historia y sí realmente estaríamos hablando de una grandeza. O porque, por ejemplo, Borussia Dortmund, que tiene mucha, tiene una hinchada impresionante en Alemania. El propio Atlético de Madrid. ¿Son equipos grandes en sus países? No, son populares, sí, tienen hinchadas, pero de verdad maravillosas. Pero no necesariamente grandes. Yo sigo pensando que hay periodistas, hay periodistas que se han quedado en la década del 50, el 60, recordando a viejos ídolos, ¿no? Bueno, como Calcina que se ha quedado atrapado. ¿En la década del 50? En la década del 50. ¿Cuándo han nacido? ¿En el 30? Como a Valerio López, ¿no? Que era este jugador de voz que destacó, que brilló en esa época. Entonces, como que recuerdan esos años y los traes ahora, pero como bien dices, pues, ¿no? No han mostrado esa consistencia, no tienen esa regularidad año tras año para luchar campeonatos. Pero, y te quedas atrás, te quedas en el tiempo, te quedas en el pasado. Es que mira, es que es subjetivo. Por ejemplo, para algunos, por ejemplo, lo de Cienciano, puede ser que lo cataloguen como grande, pero tú sabes que después de esos dos títulos de Cienciano, ahora el equipo cusqueño pasó por unas, como 10 años que no tenía ni local institucional, no tenía ni una sede. Ahora como que recién se está recuperando el equipo de Cienciano. Pero después, ¿qué pasó? Las copas de la Sudamericana, la Recopa Sudamericana, no las tenía el señor Juvenal Silva, no se las había, no sé, llevado de forma sorpresiva de las instalaciones que tenía Cienciano. O sea, no era algo planificado de Cienciano. Fue un tropezón. Porque no lo han vuelto a repetir. Fue una casualidad de esas que se presentan en el fútbol. Yo solamente me pregunto, y la pregunta que no sé, creo que no va a ser respondida nunca, ¿no? La típica. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en algún momento, llámese Alianza, La U, no sé, el mismo Cristal, hubieran ganado una copa o las dos copas similares a las que ganó Cienciano, si normalmente, dícense ellos ser los más grandes, los más populares, como dice también Arana, imagínate con un torneo internacional. El más pequeño, que hasta la Copa Merconorte que había antes. Ya, aunque una Copa Merconorte, imagínate cuál sería la posición de esos equipos y de la presión efectivamente de esos equipos en relación a denominar a ciertos equipos. Es que es muy subjetivo. Por ejemplo, para el hincha de Melgar, Melgar es el más grande del Perú. Para el hincha de Alianza, es Alianza. Para el de la U, es la U. Para el de Cristal, es Cristal. O sea, tú al hincha, al fanático de Melgar, ¿lo vas a convencer de que diga que Alianza es el más grande? O a uno de Alianza, convencido como mi buen amigo Heiner, ¿vas a convencerlo de que diga que Melgar es el más grande? Es muy subjetivo. Mira, yo si tengo que conversar con uno u otro hincha, la bronca va a estar entre Alianza y la U, que son los más populares de Perú. Lo que yo siempre acepto es que no hay grandes en el país. O sea, no hay clubes grandes. Así que equipos de respeto a nivel internacional. No lo hay. Internacional, no. No, no, no. No, pero tu grandeza la ganas internacionalmente, no la ganas. Vamos al tema de que, por ejemplo, ¿pero de acá dentro hay grandes? Acá dentro hay populares. Acá yo entiendo que todos miden la vara de acuerdo a los títulos que hagan. Ok, ya, ok, listo. Y creo que eso es cierto. Todo el mundo me da. Bajo el argumento. Ya, ok, ok. Por eso te digo, ya. Comprándote el cuento, bajo el argumento que dices, ¿es o no Melgar el cuarto grande entonces? Bajo el tema de los títulos. Claro, bajo el argumento que tú me dices. Debe el punto del descentralizado. Por eso, desde el 66 en adelante. No compremos títulos, no compremos el cuento de Lima, muchachos. A ver. Mira, hasta por el tema de las ligas departamentales de Lima. Arana, hasta por el tema de copas, títulos nacionales, o sea, de acá, San Martín tiene un peldaño más alto que Melgar. ¿Dónde está San Martín? Exacto. Pero mira. ¿Dónde está? No, no. Si hacemos como todo el mundo dice, ¿no? No, ya. ¿Quién es el más popular? El que tiene más copas. A ver, a ver, a ver. Mira. El que le sigue, el que le sigue, el que le sigue. Ya. Te vuelvo a decir a dónde está. Es un ítem, otros no te van a aceptar eso. Claro, o sea, son varios puntos. Porque hay un equipo que en el 2020 descendió y que volvió misteriosamente. Y que todavía está intentando volver, ¿no? Ahora mira, por ejemplo, hablando de infraestructura, cuando Melgar todavía no tiene el de Mollevaya, el espectacular complejo de Mollevaya, hace más de 10 años, el Real Garcilaso ya tenía en Oropesa. Claro. O sea, es que es muy subjetivo, o sea, es entrar a discutir de algo que no vas a convencer al hincha que ama a cierto club. Yo reitero, al de la U, un hincha de la U, pues, como, como quién, no sé, a ver, este, como mi buena min, promoción de la Universidad Lucho Cuyhuanca. Hinchas acérrimos de la U. Jamás, jamás va a decir, pues, que Cristal es el más grande. Nunca. O sea, tú quieres convencer a un fanático, a uno que está cegado por el amor a un equipo que diga que el otro es el más grande. Yo creo que tenemos que aceptar la realidad y decir, no, no, no son grandes, son populares, pues, ¿no? O sea, que el que tiene la mayor cantidad de hinchaje, que tiene la mayor cantidad de seguidores, no sé si hinchas o adeptos, pero sí simpatizantes. Yo creo que todo va de la mano, ojo, porque también a veces no alcanza a un equipo que en realidad tenga logros internacionales, pero que tampoco el arraigo sea el que esperas. En Ecuador, por ejemplo, con lo que les cuesta, yo creo que hoy en día, por logros, Liga y, bueno, independiente del Valle, termina siendo los equipos más importantes, pero, por ejemplo, aparecen los de Barcelona a decir, no, pero yo también tengo, que yo llegué a tantas finales de Libertadores, etcétera. Y tengo hinchas, o sea, Emelec lo propio, ¿no? O sea, citosa. Barcelona, Barcelona y el Nacional, lo que eran los más conocidos en la época del 90. Barcelona y el Nacional. No, pero apareció Liga después. El equipo criollo. Mira, para el Emelec. Y el Emelec, el Emelec, el Emelec. Con los tres, ¿no? Aucas, el equipo criollo. Mira, para el equipo del pueblo, que es un cabrón. Para hacer un poco más, de repente, fríos e imparciales, de repente, la pregunta sería para nosotros, para ti, por ejemplo, Beto, Alan Arturo, en Argentina, ¿quién es el más grande? Ahí eres totalmente imparcial. Yo creo que Boca. Yo creo que River. ¿Quién? Yo creo que River, en lo personal. Por el tema de títulos, Boca se lleva, creo. Claro. Tiene más libertadores. Intercontinentales también. Porque si vas a preguntarle a uno... Y además no descendió. Porque si vas a preguntarle a un hincha de Boca, River, es el más grande, te manda a rodar. ¿Pero aceptarías que alguien te diga que Vélez es el más grande de Argentina? A los hinchas de Vélez. No, no, pero tú... No, pero está por el Ángel. Pero está por el Ángel. Exacto. Pero uno de Pélle dice, no, yo creo que Vélez, porque yo viví a Vélez en la época del 90 y yo recuerdo esa libertadores y esa interamericana, intercontinental. Chicos, es muy subjetivo. Claro, entonces, hay gente que vive del pasado. Es muy subjetivo, pero ya, no vamos a hablar de... Por números en Brasil, si quieres hacer esa comparación, por números en Brasil, siempre se ha dicho que el Flu y el Fla son los equipos que tienen más hinchada hasta el nivel mundial. Pero yo diría problema de Sao Paulo, yo me quería con los Sao Paulo, en lo personal. Y hay mucha gente que se cae con Santos porque era el más ganador en aquella de 60. Hablar de grandeza es muy complicado, no vamos a convencer a nadie que tiene su idea cerrada. Pero sí, me parece que lo que hacen jugadores como Jesús Barco, te hacen ver como un equipo chico. Eso sí. Mira, yo te digo una cosa... O sea, ese tipo de comportamiento te hacen ver como un equipo chico y eso lo puede hacer en Boyce, lo podría haber hecho en Melgar, no lo de Barco, es un jugador determinado. Si un jugador de Melgar haría también lo que hizo Barco, sería criticable de igual forma. Mira, yo espero realmente, espero realmente que mañana, porque entiendo como el partido ha sido ayer, hoy se le están haciendo los chequeos, los exámenes médicos a Barco. Reitero, ojalá, ojalá, no haya algún tema que puedan encontrarle, ojalá, porque nadie le desee el mal. Pero debería informar Boyce eso. Exacto, que nadie le desee el mal a nadie, pero que mañana máximo, creo que la gente del Boyce debería emitir un comunicado mañana. Claro. O sea, el partido ha sido ayer en la tarde. Claro. Ok, te damos hoy día lunes, que lo chequeen a Barco bien, que le hagan a su tomografía, todo lo que tú quieras, rayos, ejes, placas. La resonancia. Y que mañana saque un comunicado Boyce indicando, Barco tiene esto, o gracias a Dios no tiene nada. Perfecto. Y de acuerdo a eso, yo creo que Melgar, ahorita, debería estar atento a esa jugada y decir, oye, si no tiene nada, voy y hago una queja. Que le borren la tarjeta roja a Pablo Reina. Claro, porque pasa por la guatilla, porque Melgar gana, ¿no? Porque Melgar saca los tres puntos. Pero si hubiera perdido, hubiera empatado, entonces, como que hay un perjuicio y hay deportivo. De acuerdo, Betito, pero acá debe primer la cabeza fría. Acá creo que también Melgar debe como institución Melgar, no de repente el periodista, no de repente el hincha, pero Melgar como institución, averiguar cuál es la situación de Jesús Barco. Y si es falso lo que ha sucedido, solicitar a la federación que le borren la tarjeta roja a Pablo Reina. Porque, exacto, si nos vamos a poner un punto de vista de franqueza y de sinceridad, si es que no había el show que hubo, era una marida a Pablo y nadie se quejaba. Ojo, que al inicio, sin repetición alguna, al ver la primera acción, obviamente todos, wow, nos quedamos un rato fríos. Pero, cuando cae Barco y no se mueve, nos pusimos más fríos. Pero al ver ya la repetición, vemos claramente, ok, es imprudencia de Pablo Reina, correcto. No, sí está bien. Le da acá en el homoplato, acá en el hombro, no sé, en fin, ok, pero no le den la cabeza porque todos pensábamos en una primera instancia, sin repetición, repito, que el contacto había sido los toporeles en la cabeza y después la reacción, dijimos, wow, esperemos que no pase nada malo, pero ya, repito, con las gráficas, con las imágenes, con todo. Acá, ok, puede decir, me caí, me dolió, pero no creo que era para un espectáculo. Pero para eso hay chequeos médicos, pues, para eso hay un examen médico. Y si estamos equivocados, bueno. Pero acá, acá mira, una vez más. Y Barco, perdón, González, al final dijo, ¿cómo te sentiste? Le preguntó la reportera del Liga 1. Ah, yo te había notado. Y le dijo, no, me siento todavía medio mareado. Viejo, si todavía estás medio mareado, yo creo que un técnico con dos dedos de frente no te vuelve a meter. Ahora, una cosa, acá también ya es el partido de la administración. Ojo, acá también el señor Ricardo Betoqui, administrador y el gerente deportivo Edgar Villamarín tienen que jugar el partido. Atención, Ricardo Betoqui, atención, Edgar Villamarín. Si nadie les dice, acá les decimos, pero los decimos para que sumen, para que sumen en favor de Melgar, señor Villamarín, señor Betoqui, es el partido de ustedes, porque ustedes tienen que averiguar, ustedes tienen la potestad, el derecho de pedir los resultados médicos del estado de salud de Jesús Barco. González, puntualmente, tras el partido, en la conferencia, iba a decir post-conferencia, post-partido, en la conferencia, me parece que tú fuiste el primero en consultar. Sí, 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 porque estaba cerca del parlante. A ver, ¿qué le consultaste? Atento, mi estimado José Cabrera, audio 2, audio 2, audio 2. Puntualmente, ¿cuál fue la pregunta cuando dijeron, señores de la prensa, comienzan las interrogantes? A ver, cuando en la previa estuvimos hablando con la gente ayer, el consenso quiere que Marco Valencia se quede hasta fin de año. Uno dice para siempre, pero cuando el consenso dice hasta fin de año. Y ayer, en base a eso, le planteamos la pregunta a Marco Valencia, ¿qué es lo que había conversado el día jueves con Jader Rizcala en Mollivaya? En el momento de que desposó la sonrisa. Y el día viernes, y el día viernes con Ricardo Betoqui en el Estadio Monumental de la Unza. Ojo, ¿qué es lo que había hablado y en todo caso? No, el jueves, el jueves, el jueves. Ya, en todo, no por eso. Al revés, entonces. Claro, no, no, el miércoles en Mollivaya y el jueves en la Unza. Bueno, habló con Jader, habló con Betoqui, ¿qué es lo que se podía en todo caso decir? ¿Qué es lo que se podría haber comentado de esa conversación Marco Valencia? Ahora, se le hizo la pregunta porque está vinculada a la situación del equipo. La gente quiere que se quede Marco Valencia y la gente necesita saber cuál es la situación de Marco Valencia. A esa consulta, esto responde Audio 2, el técnico de FBC Melgar, el señor Marco Antonio Valencia y Pacheco. Sí, yo conversé el día jueves con Jader que estuvo en el complejo, conversamos miles de cosas, no solamente de fútbol, de muchas cosas, yo tengo bastante confianza con Jader, siempre, y él me lo dijo un momento, íbamos a conversar semana tras semana. Lo que más se puede prolongar en esto debe ser hasta el término de la apertura porque ya quedan tres fechas, lo máximo que se puede prolongar y con Ricardo también conversé el día el día jueves, creo que en la UNSA o jueves, viernes, sí, con Ricardo, con Edgar y conversamos de cómo ve el equipo pero indudablemente lo otro lo conversamos el día que termine el partido, seguro mañana voy a voy a conversar con Jader y sí, me dijo que están también buscando una persona para lo que se venía más adelante, se habló también del tema de lo que era el proyecto de menores, cómo quedaría, entonces, hemos conversado muchas cosas pero en sí lo otro va paso a paso, gracias a Dios están dando los resultados, están dando las cosas, hoy ya se sufrió bastante, pero yo la verdad sí cansado que es normal si a veces uno piensa estar acá tres o cuatro partidos pero ya van con ocho con resultados muy positivos y como le dio la relación es buena y la confianza que hay también, entonces vamos a esperar estos días a ver cómo cómo sea esta situación. bueno, ahí está ocho partidos al mando de Marco Valencia él decía solamente un parcito nada más recordarán al inicio que se cerraba con cristal y ahí volvía a sus funciones de la unidad técnica de menores pero me habían dicho hace meses que Marco Valencia se quedaba hasta la apertura pero mira a Melgar le queda el día domingo día de la madre una de la tarde visita a Cajamarca al UTC perdón no es Cajamarca es Cajabamba en Cajabamba después la fecha 17 Melgar recibe a Huancayo el sábado 18 6 de la tarde y la última jornada Melgar visita a Garcilaso en el Cusco debe ser el 24 de mayo todavía no está programada la fecha pero debe ser el 24 de mayo y ahí acaba la participación de Melgar y como dice Valencia ahí entre comillas debería acabar también la vinculación de Valencia con el equipo pero es lo máximo que puede aguantar dijo lo dijo ahí está ahí está lo máximo que puede aguantar así que quién va a venir la pregunta del millón no lo sé pero es un tema bien vinculado a la realidad deportiva de Melgar porque el hincha quería saber cuál es la situación de Valencia al menos ya saben que hasta el término de la apertura Valencia va a estar dirigiendo el dominó después de ahí ya es otra historia ahora cuánto tiempo hay entre cuando culmine ya el torneo de apertura y que empiece exitosa casi dos meses es que justo esta no a ver hay un tiempo prudente como para que la gente de Melgar entiendo que ya tiene en carpeta puede ser al técnico que va a venir pero de una y otra forma el contexto y la informalidad de la federación peruana de fútbol al suspender la copa bicentenario indirectamente está favoreciendo a esta realidad de Melgar porque al no haber copa bicentenario son dos meses de para y para los equipos que están en competencia a los demás en el título como Cristal universitario les va a caer mal porque que vas a hacer dos meses en cambio a Melgar te va a caer como anillo al dedo porque vas a poder contratar al entrenador y va a tener el tiempo para hacer una mini pretemporada para implantar su estilo de juego para tener partidos amistosos o sea se está acomodando la situación para Melgar a mí me hubiera gustado a título personal a mí me hubiera gustado que el técnico ya hubiera estado designado listo y presto y que ya si es posible instalado en Arequipa para ver aunque sea estos tres últimos partidos de Melgar de la mano con Valencia y ya yo no sé ahora hasta qué punto es ventajoso que la para para Melgar el equipo viene cuando viene saca los resultados pero si va a venir otro entrenador vienes en racha hay paras y paras claro hay paras y paras porque vienes en racha y lógicamente que esa racha tú quieres que continúe que siga para fortalecer a ese equipo y le metes un corte de dos meses racha con Valencia claro es que también pero va a venir otro pero es el equipo finalmente no claro es que el hueco que se va a dejar en esos casi dos meses ya no es un tema pues de Melgar ni el hoste ni nada es un tema de la misma federación porque ahí pero 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 exacto yo quería yo quería reafirmar eso o sea que finalmente Pancho Pancho entre todo puede que hayas que para bastantes puede ser un tiempo de pierde pero si si es que y acá hay que remarcar y hay que enfocar algo de en verdad que es demasiado puntual sí o sí para el día que acaba tu el día que el día que acá el torneo el día que acaba el torneo o sea ya deberías tener tu comando técnico completamente designado o al menos avanzado en conversaciones yo creo que es que Pancho sabes que pasa que por ejemplo por ahí puede que haya una semana y media quizás hasta dos semanas de descanso y de ahí van a tener que volver fácil que dos fácil que dos pero yo siento que el comando técnico puede por ahí o sea el comando técnico que llegue decir no que sea una chicos tienen que venir no sé no sé ojo estoy diciendo cosas que podría decir cualquier otra persona claro no estoy diciendo algo que yo necesariamente piense no sé a ver necesitamos potenciar el tema físico así que necesitamos una pretemporada ya lo conversamos con la administración etcétera son cosas que pueden darse son cosas que en algún momento ya se han dado sí ya se han dado el tema de la organización del torneo como tal por parte de la federación no es un secreto para nadie son un desastre son un desastre bicentenario y vuelvo a decir no vamos a tener la equipa no va a ser el sudamericano que la boca se da chicharrón ha visto el estadio que está cien millones de soles está pagando el ejecutivo por un estadio en Ayacucho cien millones en Ayacucho ala cien millones y acá para destrabar ese tema es su pata es su pata y acá para el estadio retomando el tema hay un tema ahí también justo ayer miraba un reportaje al respecto ese estadio depende del IPD y el gobierno el gobierno o sea son los que administran y hay un tema burocrático porque el IPD tendría que ser quien tenga esa plata no el gobierno regional es que acá es que acá tiene que primar Beto la voluntad política o sea cuando hay voluntad política cuando tú quieres hacer las cosas Juanjo la puedes hacer pero cuando no te da la gana también no lo mueves ni siquiera ni un ladrillo voy al tema de que de que la entrega de ir a volarte de cien millones va a quién va a a Oscorima que es el gobernador regional cuando no tendría que ser así cuando tendría que ser al IPD porque ese estadio es del IPD entonces ahí también hay otro problema que se genere en torno a la entrega de estos cien millones vamos a a la forma y yo voy al tema que estaba tocando y retomándolo porque creo que el tema de los árbitros perdón el tema de los estadios es un tema muy aparte y que el día que lamentablemente aparezca el comunicado de Conmebol diciendo se le ha retirado al equipar organización del sudamericano ese día podremos hablar ya ampliamente y no es que yo quiera ojo a mí me encanta que el sudamericano se desarrolle acá la realidad es otra no se le está dando la importancia de vida o sea el día viernes hablamos con un periodista de Lima con trayectoria que no sabía nada que no sabía absolutamente nada que no sabía nada no sabía nada vuelvo al tema exitosa mientras la federación está más preocupada en cosas que no pueden ni resolver sigue organizando mamarrachos de torneos sigue privándoles a las radios y a los oyentes porque hace rato vi un comentario y vi comentarios de la gente que decía ¿por qué no pasaron el partido por redes? señores esto es orden de Liga 1 no es de parte de nosotros de Liga 1 y esto lo ha hecho llegar lo han hecho llegar bueno lo ha hecho llegar el invento del año por parte de Liga 1 los oficiales de medios lo han hecho llegar a los medios en esta semana y entiendo que la próxima también en los clubes que les toque ser locales no lo van a callar de que no pueden los partidos no pueden ser emitidos por redes sociales si por radios no por redes sociales entonces mientras la federación está haciendo todo esto pienso yo y retomando el tema que gran beneficio va a poder ser Melgar porque si ya tienes un gran comando técnico vas a tener que hacer una pretemporada de nuevo este equipo por más de que se le estén dando los resultados y no es culpa del comando técnico de Marco Valencia o sea no es culpa de Marco no es culpa de Claudio no es culpa de Adrián no es culpa de todos los involucrados esto es culpa de Pablo de Muner directamente y de su comando técnico no se prepararon y enfocaron bien físicamente las cosas en su momento a pesar de que y esto ya tampoco inclusive es parte de la administración porque yo creo que la administración le dio todas las facilidades los llevaron a Argentina y si lamentablemente tú no puedes desarrollarlos para el resto del torneo ya no es tu responsabilidad tampoco pero Pablo hablaste de Pablo de Muner pero espérame entonces te fuiste a Argentina y sacaste resultados algunos resultados no no pero yo voy por lo menos emocionaron a hincha yo voy o sea vámonos al tema que realmente importa el tema físico nulo y o sea bueno tampoco nulo eso me parece que todavía no permite que sea un buen rendimiento de Valencia pero el tema físico si es como que todavía está un poco tambaleando o sea no se nota del todo por ejemplo lo que en su momento si se notaba por ejemplo con Néstor Lorenzo ese equipo te jugaba a una intensidad no digo que no corran sino la intensidad o sea la intensidad con la que se presiona la salida etcétera se ganó Arana ahora entrando acá a la cabina con una llamada me llamó un colega de RCN Colombia un saludo para mi amigo Harold Caicedo y que te dijo y me dijo que bueno yo me escribió no hablan a los años y yo dije no será que estén sondeando un técnico la gente para melegar dije ah ya tenemos la pepa dijimos no me dijo que más bien Pablo de Muner si escúchalo bien Pablo de Muner está muy pero muy cerquita de llegar a Colombia al Cali al Deportivo al Deportivo hay un dirigente hay un dirigente que está poniendo las fechas por de Muner y justo nos preguntó nos dijo cómo le fue en el paso por el equipa que ha sido lo más reciente de Muner y la verdad bueno le dijimos la verdad qué bueno representante le echaste barro antes ya ha entrado otro tema en cuanto al partido ayer el compromiso fue peleado luchado con 10 hombres gran parte de la etapa complementaria no y me gustó porque se recuperó Bernardo Cuesta se reencontró con el gol o sea venía de dos partidos no tan buenos pero siempre tienes que tener a tu referente ahí Bernardo Cuesta en un momento de ira de cólera también por lo que había pasado en el gol validado la gente de Bois termina anotando un tanto traspasa de Bordacar importantísimo porque si Melgar no anotaba no reaccionaba se le podía complicar el cotejo ahora en cuanto hoy termina la fecha a las 2 con 30 bueno ya está jugando Atlético Grau con Sport Huancayo pero líder es Sporting Cristal con 34 Universitario 33 partido el fin de semana entre Cristal y Universitario Melgar 29 Alianza 27 ADT 24 Cusco 23 Cienciano 21 Comerciantes 21 Chancas 17 Sport Huancayo décimo con 17 UTC con 15 Vallejo 15 Grau 14 Garcilaso 13 Suyana también con 13 con 12 Bois y Manucci y en el fondo de la tabla Unión Comercio Atlético Universidad de Arequipa Sportivo Huracán Maxula y Cantolao son los que van a disputar el título y los dos cupos a la etapa provincial de la Copa Perú otra información del fin de semana fue la presentación de Andy Polar en Nacional de Moyendo para jugar la etapa provincial de Islay impopular la decisión de Polar pero como lo dijo él está priorizando el tema familiar y a veces y a veces el dinero termina pesando menos que un tema familiar bueno decisiones son decisiones como dice Ruben Blades finalmente optó por esa opción Polar para jugar nuevamente Copa Perú bueno vamos a ver como le va soy un total enemigo en la zona de confort la verdad mañana tratamos un tema que hoy nos ha agarrado de sorpresa adelante algo de que bueno hace algunas semanas hablamos de la liga distrital de fútbol de Cerro Colorado y el tema de la pérdida prácticamente del estadio se ha formalizado una denuncia en contra de la alcaldesa de la municipalidad de Cerro Colorado Gine García así es por parte de el señor Mario Velarde Herrera por ojo a ver presunta comisión de delitos de usurpación abuso de autoridad y falsificación de documentos mañana vamos el presidente de la liga de Cerrado no de la liga de Cerro Colorado es lo que vamos a ampliar mañana nos dejaron un número aquí pero el día esta dirigencia está presentada para el 16 de mayo es la próxima semana o sea el titular sería alcaldesa de Cerro Colorado denunciada sí o denuncian a la alcaldesa de Cerro Colorado gracias por ver el vídeo recuerda dejar tu like y compartir también activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal Preacher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este un saludo ¡Nosuscríbete! Gracias por ver el video.